Richard Fico Gente linda, gente bella, gente amada, bienvenidos nuevamente a mi canal Yo soy Richard Fico y después del exitazo que tuvo el primer video Es momento de hacer la segunda parte de las 10 cosas más extrañas que he visto en Argentina ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Cuáles son costumbres que ellos tienen que el resto del mundo no conoce? Bueno, para eso es este video y aquí te las voy a explicar Como todos saben, cada país se caracteriza por su cultura y por su costumbre Y específicamente Argentina tiene algunas costumbres y algunas tradiciones que son un tanto peculiares Si lo ves desde otro país o si en tu país no suele suceder esto Rápidamente Y antes de empezar con todo esto, tengo que aclarar que con esto mi intención no es comparar y decir que un país es mejor que otro Y tampoco ofender a las personas de otras provincias del norte, del sur, del este, del oeste de Argentina Porque me suelen comentar Richard, no hables de toda la Argentina si solo has vivido en Buenos Aires Ok, disculpenme de antemano Así que aclaro que yo solo he vivido en Buenos Aires Y esto que voy a contar es en base a mi experiencia y a los años que llevo viviendo acá en Argentina Así que sin más preámbulos, vamos con las 10 cosas más llamativas que tienen los argentinos Número 1, me impactó cuando llegué acá a Argentina Se cobra una vez por mes No es como en otros países, por ejemplo, de donde yo vengo que se cobraba 15 y último Me han dicho que varias empresas acá suelen pagar, sí, 15 y último Pero no es el denominador común Como en Venezuela, por ejemplo Que allá todo, 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 todo Desde el más poderoso hasta el de menos rango cobra 15 y 30 Es decir, cobran un sueldo quincenal Acá te dan un rango para cobrar una sola vez Es decir, mensual Y se paga entre el primero y el 10 de cada mes Aunque hay trabajos que lo pagan los últimos 3 días del mes Por ejemplo, donde yo trabajo suelen pagar entre el primero y el 10 de cada mes Aunque allá por costumbre del trabajo, por tradición Los pagan el tercer día hábil del mes Así que si eres de otro país y cobras 15 y último te resultará raro El hecho, a mí me afectó, de hecho, cuando llegué aquí a Argentina Que me daban todo el sueldo Y me decían, ya, con esto te tienes que quedar 30 días Y yo, what? Claro, pero bueno, fue un choque cultural Después me acostumbré Y ahora, de hecho, me parece mejor recibir el pago A principio de mes Lo distribuyes según tus gastos Y, a mi parecer, tienes mayor capacidad de ahorro Pero eso está en cada quien Segunda costumbre acá en Argentina Muchachos, en diciembre Ya estamos a mitad de año En diciembre Se comen cosas frías en la cena de Navidad No sé si esto suele pasar en algún otro país O es algo típico de acá de Argentina Pero en la cena de Navidad Suelen comer cosas frías Como biteltoné Que es una comida fría Hacen ensaladas Pero eso pasa también Porque acá, el 31 de diciembre Pleno verano Por lo que sueles tener un calor de la p*** Por eso se suelen hacer cosas frías Por la estación en la que cae diciembre acá Que es verano Es todo calor Claro que también hay gente que se hace sus asados Por ejemplo, nosotros en Venezuela Tenemos la costumbre de comer un plato que es caliente Y lo hemos hecho acá en Argentina En los diciembre que hemos pasado acá Y lo estamos comiendo Pero estamos así ¡Mamá! Tercera cosa Esto sí me pareció Dije What the f*** Y es que acá Las personas Cuando se gradúan Cuando se reciben Como dicen aquí Cuando se reciben Cuando terminan una carrera Tienen una costumbre De el último día Ya el día que se gradúan A la persona que se está recibiendo Le echan cosas encima Pero no sé cómo explicarlo No sé si le echan como huevo Harina Vino Pintura Papelillos Esas cosas así La gente termina como toda Como el monstruo del lago Nez Así Lo he visto varias veces Que las personas Hacen eso Cuando se gradúan Como que No sé por qué Un ritual Una tradición Algo Pero suelen ensuciarse mucho Díganme en los comentarios Si a ustedes les pasó eso Después cómo hacen Para sacárselo En el baño Tienen que estar ahí Bueno Dígan ahí en los comentarios Eso suele verse mucho En las caravanas de fin de año En los últimos días del año Que la gente se echa vino Pintura Todo eso encima Bueno Una linda celebración Encima te pones tu uniforme De estudios Y como que Todo el mundo Te lo ensuciate Lo manche A la mierda Si yo no lo voy a usar más Cuarta cosa Que me ha llamado la atención Viviendo acá en Argentina Y quiero ser claro con esto Lo menciono como algo particular Que llamó mi atención Pero No voy a emitir ningún tipo De opinión acá De si es bueno O si es malo Eso ustedes lo dirán En los comentarios Pero La cuarta cosa Que me ha llamado mucho la atención Aquí en Argentina Es que existen Que existen planes sociales ¿Qué son planes sociales? Son Ayudas Bonos Mensuales Que le da el estado A las personas Por muchas cosas Pero existen muchos Por ejemplo Si eres una madre embarazada Y el padre no se hace cargo Como que el estado Te da una cuota económica Mensual Para que te puedas bandear Otro ejemplo Es como una ayuda Para pagar la escuela De tu niño Es como que otro plan La verdad Sé que hay muchos planes No conozco los nombres De todos Pero esto Es algo que me parece llamativo Te voy a decir algo En Venezuela Chávez lo aplicaba también No es la misma forma En que se aplica acá Porque acá está como que Más reconocido Más establecido Ya sabes que mensual Como que tienes ese pago En Venezuela Chávez lo hacía cuando le daba la gana Mira hoy les deposito un bono A los jubilados Y pum Que en realidad no era un bono Es la jubilación Que le correspondía a esa gente Y lo hacían pasar como un bono Entonces eso me llamó la atención a mí Como que hay muchas personas De hecho sabes que yo he escuchado Que hay gente que dice A mí me conviene No trabajar Y cobrar mis 5 bonos Que me da el estado Y eso es lo mismo Que cobro como si trabajara Y yo Wow Entonces son buenos bonos Buenas pagas Porque imagínate Para cobrar un bono Y no trabajar La guita tiene que ser mucha La verdad Esto no lo conozco a profundidad Tampoco lo quiero tocar Solo quería mencionar Que me llamó la atención Que se paguen bonos A la población Ahí ustedes dirán Si eso es malo Si eso es bueno Si eso beneficia al país Si eso desfavorece al país Ustedes me lo dirán en los comentarios Voy a esperar tu opinión A ver Porque me interesa saber Sobre este tema Díganlo ahí Quinta opinión Por la que me dijeron Tú lo que eres es un loco Ah bueno No me dijeron así Me dijeron Vos sos un loco Y es muchachos Que acá la gente está acostumbrada A comer pochoclos dulces Así como lo oyes Pochoclos dulces Para la gente que está viendo esto De otro lado del mundo Pochoclos son palomitas de maíz En Venezuela le dicen cotufas Te voy a dejar una foto por aquí Porque si no sabías Cada país tiene un nombre diferente Para esta cosa Que a mí me encanta Me encanta Pero las saladas Por eso a mí me dijeron Tú eres raro Nadie come salada Aquí cuando van al cine Mucha gente pide dulces Pero yo las como saladas Y creo que en Venezuela En los cines Solo se ofrece salada Solo salada Es como que tú dices cotufas Y lo que te preguntan es ¿Con mantequilla o sin mantequilla? Que es como ¿Con manteca o sin manteca? Y tú dices ¿Con o sin? Pero ni en pedazo Te van a preguntar ¿Dulce o salada? Porque las dulces ya no existen No las comercializan En los cines Aquí sí Y aquí tú vas al cine Y dices Hola Pochoclos Sí ¿Dulce o salado? ¿Salado? A mí me encantan Los Pochoclos salados Te lo juro Es uno de mis snacks favoritos Pero bueno Entiendo que también Hay gente que ama el dulce A mí no me gusta el dulce No sé por qué Me parece que es como Comer mucho melado Igual comer mucha sal También está mal No pero bueno Cada quien con su Cada cual Sexta curiosidad Sexta cosa llamativa Aquí muchachos Veneran Aman Glorifican Adoran Y vionizan El Videt Tú sabes que en Venezuela No se suele usar mucho el bidet Y no sé si Creo que Por lo que tengo entendido En Brasil En Perú Y en Ecuador Tampoco En Colombia Tampoco es muy común Tener bidet De hecho esto es algo Muy argentino Que wow Es un buen instrumento Debo decir que es un útil Instrumento Pero que yo por ejemplo La primera vez que lo conocí Fue cuando llegué acá a Argentina Tengo una historia de un amigo Que cuando llegó aquí a Argentina También venezolano Fue a visitar a una amiga Y le pidió el baño prestado Y cuando entró al baño Vio un inodoro Y un bidet Y él En su ingenuidad Dijo ¿Por qué hay dos? Bueno me imagino que uno Es para hacer caca Y el otro Es para hacer pipí Esto es real Gente Paso de verdad Saludos a mi amigo Ernesto Después le dijeron Amigo No No es para orinar Es para lavarse Para la gente Que no entiende Lo que estoy hablando El bidet Es una cosa Que está en el baño Similar a el inodoro Solo que esto Tiene un chorrito Que te sirve Para lavarte Tu orificio Es muy útil Es muy útil Sirve para lavarse Pero vaya Vaya que aquí lo aman Y vaya que hay personas Que no imaginan la vida Sin un bidet Personas que dicen ¿Qué? Hacer mis necesidades Y después limpiarme Con un papel Y ya No No Hay gente que no Hay gente que no lo concibe Hay gente que sí o sí Se tiene que lavar Y mi respeto es para todos ellos Porque la verdad es que Higiene ante todo Igual Supongo que hay casas Que no tienen bidet ¿O no? ¿Has ido a una casa Que no tenga bidet? Séptima cosa Llamativa Que me ha impresionado De acá De mi linda Y querida Y hermosa Argentina Y es que Hay una costumbre Con las quinceañeras Esta costumbre Es llevarlas A las plazas Con su vestido Con su vestido Toda pintada Toda arreglada Llevarla a plazas O a shopping Lindos Y sacarle fotos De noche Esto no sé Por qué pasa Y tampoco sé Si es el día De la fiesta O sea Por ejemplo Hoy es tu fiesta De quince años Pero antes Tienes que ir a una plaza Sacarte unas fotos Y fotografiarte Ahí con toda tu familia No sé Si esto es el día De la fiesta O si es un día Que dice Mira el sábado Tienes la fiesta Pero hoy miércoles Tienes que ir A sacarte las fotos Pero es una costumbre Yo siempre que estoy paseando Y siempre que ando Por una plaza De noche Siempre Siempre No ha fallado Una sola vez Veo a mujeres Bueno A chicas De quince años Con sus vestidos Ahí Tomándose fotos Para sus quince años La primera vez Que la vi Dije ¿Qué está pasando? Pero bueno Así que las quinceañeras Se toman fotos En las plazas Para tenerlas De recuerdo De su hermoso vestido De su hermoso maquillaje Y de su espléndido Quince años Que obviamente Es una sola vez Que te pasa en la vida Válido Que tengas un recuerdo Octava curiosidad Y esta curiosidad Me encanta Esto me parece Fabuloso Gente Te voy a decir algo En Argentina Es casi nula Casi nula Podría decirte Que no existe Pero no te lo digo Porque hay casos Hay casos Pero te puedo decir Que acá Casi no existe La sexnofobia Sexnofobia Es cuando abusas Cuando hieres A una persona Con comentarios En relación a su país Al país de origen Y Argentina Por ser un país Receptor De migrantes De muchos países En el mundo Aquí hay muchos Italianos Españoles Franceses Ingleses No Argentina es un país Que a lo largo De toda su historia Se acostumbró A recibir migrantes Y por eso Ha nacido la nación Que es Y por eso Tienen las culturas Que tiene Y es el país Que es Hoy en día Y a diferencia De Te podría decir Y te podría decir Porque lo he visto Con base De mis hermanos Venezolanos Están por toda América De toda América De habla hispana Desde México Guatemala De Costa Rica Panamá Hasta acá Hasta Chile Todo El país menos Sexnofobo Es Argentina Argentina Por eso es que yo te amo Porque no tienes Rencor Hacia las personas Que vienen de otro país A contribuir Con tu nación Siempre y cuando Vengan a contribuir Si vienes de buena fe Te va a ir muy bien Porque acá Los hermanos argentinos Son muy receptivos Y bueno Si vienes a joder Te largas Ya vamos terminando Este video Pero recuerda Que si te está gustando Este video Puedes darle like Comentarlo Y también suscribirte A mi canal Porque eso me va a ayudar Mucho a mí Aparte En mi canal Tengo mucho contenido Sobre Argentina Conociendo lugares De Buenos Aires Conociendo Bariloche Haciendo preguntas en la calle Un montón de cosas Relacionadas a Argentina Que seguro Seguro Te van a interesar Si te está gustando Este video Novena curiosidad Novena costumbre Argentina Que ha llamado mi atención Esto está actual Muchachos Esto está actual Y mucha gente Me lo ha preguntado En mi canal A través de otros videos Que han visto Por ejemplo El de Si hay que venir a vivir A Buenos Aires Perdón A Argentina Y es algo Con referencia Al dólar El resto del mundo Excepto Venezuela Porque allá pasó esto No entiende Cómo es eso De que hay diferentes Tipos de dólar Gente ¿Cuántos tipos de dólar Hay? Está el dólar oficial Está el dólar blue Está el dólar turista El dólar informal Hay un montón de dólares Y dolores No, sí, sí Pero mira Aquí en Argentina Hay un montón de dólares Y todos como que cuestan Diferente Y se obtienen De manera diferente Y eso es algo Que tiene confundido A personas de afuera Que ven hacia acá adentro Incluso Personas de acá adentro También suelen estar confundidas Mira, yo trabajo en un local Escucha esto Yo trabajo en un local Donde se venden cosas Ya la gente que me sigue Sabe donde trabajo Y hace días Estaba vendiendo algo Que costaba Seiscientos sesenta pesos Y la incertidumbre Del dólar Hoy es tan grande Que le dije a la señora Señora, esto cuesta Seiscientos sesenta pesos Y la señora me dijo Seiscientos O sesenta Y yo No Seiscientos sesenta pesos Y ella me dice Ah Yo pensé que eran Seiscientos mil O sesenta mil pesos Y yo No señora Son solo Seiscientos Sesenta pesos Y me dice Ay, es que esto del dólar Me tiene loca Y yo Señora Pero si usted Iba a pagar Seiscientos mil pesos Por algo que cuesta Solo seiscientos Demelo a mí Yo se lo vendo Y en mi lugar de trabajo Me dicen Eres muy optimista Yo estoy convencido De que esto va a cambiar De que se va a mejorar O al menos se va a estabilizar Última curiosidad Por este video De las cosas que Me ha costado Que dije Guau Y no Y esta Y en esta dije Guau Pero dije Guau Que compatriotas Son los hermanos argentinos Sabes que La última cosa Y ya vamos a terminar este video La última cosa Que me ha llamado mi atención Muchachos Ha sido Que aquí en las fiestas patrias En los días feriados Se prepara Un tipo de comida Que se llama Locro ¿Qué es locro? El locro es como un hervido De porotos O sea De granos Y tiene como chorizo Y tiene carne Es como una sopa Espesita Con verduras Más o menos Te voy a dejar una foto No sé si por aquí O por aquí O tal vez en los dos lugares Y es algo que la gente Suele hacerlo Los días feriados Es como que Uh El sábado es 9 de julio Ah bueno Hacemos un locro De hecho Hay gente que lo vende El locro O sea Es tan popular Es tan patriota Comer locro Un día feriado Que gente hace locro Y dice Para el 9 de julio Vendo locro Reserva Y aquí Se contactan conmigo Y lo reservan Y te lo llevas Hasta la puerta De tu casa Así que Esa es la última Costumbre Que me ha llamado La atención Muchachos Y eso me parece Hasta hermoso Hasta patriota Como que Tener una costumbre Ah hoy es feriado Hoy recordamos La historia nuestra Argentina Comiéndonos un buen Plato de locro Y así como los argentinos Recuerdan su patria Comiendo locro Yo te recuerdo Que puedes Seguirme en mis redes sociales Como Arroba Richardfico Así estoy en todas Las redes sociales En tiktok En instagram En twitter En facebook En todos lados En todos lados Estamos como Arroba Richardfico Hasta acá el video De hoy muchachos Si te ha gustado No olvides comentarlo Darle like Suscribirte Si te gustó Si esto te sirvió Si te ayudó Si te aportó algo También tienes un botón Por aquí Por aquí Por aquí O no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que se llama Super gracias Es un botón En el que puedes Colaborar conmigo Dando cualquier cantidad Económica que desees Para ayudar a este canal A seguir creando Contenidos De esta forma Muchachos Yo me despido Nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!